... Acaba de finalizar el partido, victoria de los Cuervos del Fin del Mundo en la primera presentación de esta zona 1 del Federal C. Javi, ¿cómo analizaste el encuentro? Si bien terminaste un poquito, ¿qué balance haces de esta victoria? Triunfo importante. Bueno, porque arrancar ganando siempre es bueno, porque todavía falta un montón de trabajo. Y lo importante es que se ganó, que fueron 3 puntos, así que a trabajar en la semana para ir corrigiendo todos los detalles que tuvimos. Creo que el primer tiempo lo hicimos bien por momentos, jugamos bien, y el segundo tiempo voló la pelota mucho y nos cuesta. Tenemos jugadores de buen pie y nosotros tenemos que tener tendencia de pelota y eso en el segundo tiempo nos costó, el rival supo hacer bien su trabajo, entonces te costó un poquito, que es lo que tenemos que trabajar. ¿Se esperaba en un rival tan duro como la UOM? Sí, porque había trabajado bien durante el proceso de pretemporada y porque tiene jugadores de buena característica, porque es un equipo que viene en ascenso, que viene comprometido, y sí, yo sabía que el equipo iba a andar bien. Éxitos y suerte. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a ustedes que están, una alegría enorme la cantidad de gente que vino a la cancha, aplaudo con crece la acción de la UOM, que fue no cobrar entrada y si no generar un elemento no perecerero, cosa que van a repetir los cuervos cada vez que sean de local, así que esto es importante y que los jugadores dieron un espectáculo bárbaro, que no se pelearon, que se dedicaron a jugar, así que nos vamos todos muy contentos, los que hacemos esto y la gente que se quedó a ver el partido.